Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga. Una vez más te saluda tu amigo Miguel Paez deseando la bendición de Dios para tu vida. Hoy 27 de julio te hablaré de confianza en la disciplina divina. Dice la palabra del Señor. La disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Hebreos 12 a 10. Cuando Dios nos disciplina podemos estar seguros de que lo hace por amor y para sus buenos propósitos. Esto puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando enfrentamos pruebas dolorosas. Sin embargo, recordemos siempre que el Padre nos ama y está de nuestra parte. Él nunca estará contra nosotros. Incluso en momentos de corrección, el Señor obra para nuestro bien. Utiliza la disciplina para reenfocar nuestras acciones cuando nos hemos alejado de su senda o nos negamos a someterle a algún aspecto de nuestra vida. Él no está castigándonos. Por el contrario, nos ofrece el regalo de enseñarnos a llevar una vida piedosa. Por eso es que 1 Pedro 5, 6 expresa Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere Dios. Sometámonos a la autoridad del Padre para que finalmente experimentemos el flujo de las bendiciones que tiene para nosotros. Desde luego, el mayor beneficio de la disciplina es el potencial para la intimidad que se produce entre tú y el Señor. Por tanto, recibe humildemente la adversidad. Escucha al Padre, de modo que puedas obedecerle. Sométete a Dios y en el momento indicado, Él te levantará a nuevas alturas. Dile en esta mañana en oración, Señor Jesús, me someto a tu amorosa disciplina. Ayúdame a amarte y obedecerte más cada día. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano. Para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video